El lugar más peligroso para una mujer es su propio hogar. De los casi 89.000 homicidios de mujeres registrados en el 2022 en el mundo, más de la mitad los cometió su pareja, expareja o familiares. Y el lugar más frecuente del crimen fue la propia vivienda. Mientras que el 80% de las víctimas de homicidios intencionados son hombres, las mujeres representan el 53% de todas las víctimas que mueren en su propia casa, según el estudio de la ONU, asesinatos de mujeres y niñas por razones de género. La cifra de casi 89.000 homicidios de mujeres en el 2022 representa el mayor número anual registrado en las dos últimas décadas y eso pese a darse un descenso en el número total de homicidios, recuerda la ONU. Alrededor de 48.800 mujeres y niñas fueron asesinadas por parejas, exparejas o familiares en el 2022, lo que significa que más de 133 mujeres o niñas fueron asesinadas cada día en promedio por alguien conocido. Este patrón de muerte violenta de mujeres en sus propios hogares se reproduce en todas las regiones del mundo. En términos totales, después de África donde más mujeres son asesinadas por razones de género es Asia, con unas 18.400. A continuación se encuentran las Américas con 7.900 y Europa con 2.300. En América se ha observado tendencias divergentes, mientras que en América Central y del Sur se registró una disminución en los homicidios de mujeres entre el 2017 y el 2022. América del Norte experimentó un aumento significativo.